Y hoy la pregunta que recorre algunos medios de comunicación y por algo lo recorrerá es si ha tirado o no ha tirado la toalla a Carles Puigdemont. ¿Se habrá dado o no un paso atrás el expresidente de la Generalitat? ¿Si le habrán convencido los que hoy se han reunido con él en el casoplón de Waterloo para que deje de hacer daño, para que deje de ser un tapón para la gobernabilidad en Cataluña? Los que le rodean saben que o deja su pataleta de ser presidente por control remoto o no podrá haber gobierno en Cataluña, porque esto de la investidura telemática lo ha prohibido el Tribunal Constitucional. Así que por las buenas o quizá por las malas se van a deshacer del héroe abandonado en Waterloo. Hoy lo que sabemos seguro es que se ha reunido con los cuatro exconsejeros que se largaron con él a Bélgica y con sus abogados. La información oficial dice que el objetivo es estudiar sus defensas. Una cita que arrancaba a las 9 de la mañana, pasadas las 11 y media, salían el exconsejero Ponsatí, Josep Costa, que ahora es vicepresidente del Parlamento catalán y a la vez es abogado de Puigdemont, y el abogado de Comín, Gonzalo Bollé, que ha sido preguntado por Puigdemont y ha dicho que no tiene ni idea de lo que va a ser el futuro político del expresidente, que no han hablado de política. ¿Sobre la investidura habría renunciado, quizás? No puedo hablar de este tema porque lo desconozco. ¿Está preocupado por el endurecimiento del 155? No hemos hablado de ese tema, solo he hablado de temas jurídicos, yo soy solo el abogado. ¿Va a haber más riñones como esta? Las hay regularmente, yo nunca me he pronunciado en temas políticos. No puedo porque son temas delicados, abogados, clientes. ¿Le ha tardado alguna recomendación? No, yo no doy recomendaciones políticas a nadie. No, chicos, lo siento, tienes que dejar de fumar. Yo cuando lo hice, me cambió todo, me cambió la vida, créeme. Bueno, pues recomienda para la salud de los periodistas que están esperando a las puertas de Waterloo que dejen de fumar y que solo han hablado de temas jurídicos. Y nosotros, como es el testimonio que tenemos, pues vamos y nos lo creemos. Más tarde o más temprano Puigdemont tendrá su Waterloo, estarán preparando sin duda la escenografía. Mientras tanto, él sigue jugando a los países como presidente en el exilio de Nunca Jamás. De la misma manera que tendrá que responder en algún momento por sus actos ante el juez del Supremo Llarena y enfrentarse a las acusaciones de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Le queda un consuelo a Puigdemont saber que los obispos catalanes, todos los obispos catalanes, le van a defender, como hoy han defendido en su lenguaje alambicado a los que están presos. No es la primera vez que la curia catalana denota o aparenta confusiones conceptuales entre lo de Dios y el César. Así que hoy han vuelto a las andadas, lo hacen cíclicamente. En este tiempo de cuaresma, dicen en su nota, se olvidan de la ley y del cumplimiento de la ley. Eso lo digo yo, porque eso no les preocupa, y los que les preocupa hay mucho. Parece que un juez haya decidido que hay quien tiene que estar en prisión preventiva por lo que ha hecho. Queremos mencionar una cuestión concreta que nos preocupa. En cuanto a la prisión preventiva de algunos antiguos miembros del gobierno y de algunos dirigentes de organizaciones sociales, sin entrar en debates jurídicos, pedimos una reflexión serena sobre este hecho. En vistas a propiciar el clima de diálogo que tanto necesitamos y en la que no se dejen de considerar las circunstancias personales de los afectados. Los obispos catalanes no entran en debates jurídicos, pero se les entiende todo. Piden reflexión para propiciar el diálogo. Es decir, para no entrar en debates jurídicos, lo que están pidiendo es que les saquen a la calle a los que están en prisión preventiva en pro del diálogo. Bueno, habrá que hablar, pero lo primero y prioritario es formar un gobierno en Cataluña. Los obispos, por ejemplo, hoy no se han acordado en su nota de la Secretaría Judicial que el día que los de la ANC y Omnium Cultural llamaron a rodear la sede de la Consejería de Economía, que es por lo que están en la cárcel los Jordis, esta mujer tuvo que salir por el tejado. Hoy los compañeros de Espejo Público han ofrecido su declaración ante el juez. No podía más, dice la Secretaría Judicial, yo no podía más. Estas circunstancias personales a los obispos parece que les preocupa poco, porque no se adoctrina solo en las escuelas, también en las iglesias, y no en la fe, sino en el independentismo. Luego ya veremos cómo saldrá la Conferencia Episcopal al cabo de unos cuantos días a contemporizar cómo pasa siempre o casi siempre. Esto de que los obispos se metan en política es una rémora de esos tiempos oscuros que luego los independentistas tanto critican en el Congreso de los Diputados. Y en cuanto a las escuelas y a los planes del gobierno, para que la preinscripción del curso que viene puede incluirse en la casilla del castellano como lengua vehicular, hoy el ministro de la Cosa ha dicho esto. ¿Cómo lo hagamos? Estamos estudiándolo, pero sin duda lo haremos. Y lo haremos porque para este gobierno es muy importante la libertad. Y dentro de la libertad es muy importante también el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de la educación de sus hijos. Y por lo tanto queremos que esa garantía se haga correcta y adecuadamente. Y en esa línea, como le he dicho, estamos trabajando. En esa línea, pero no en esa casilla. Yo no he dicho nada, he dicho que estoy estudiando lo que voy a hacer. Y cuál es la fórmula que mejor garantiza, que mejor combina el derecho a la libertad de los padres con el sistema educativo. Yo no he hablado de casilla para nada, ha hablado usted. No me diga algo que yo no he dicho. Pues no sabemos si será por la línea o por la casilla, así que quedamos a la espera. Si el gobierno garantizará el derecho a escoger como lengua vehicular el castellano en Cataluña, y sobre todo quedaremos a la espera en algún momento de que haya gobierno en Cataluña.